Los guerreros de Oaxaca inician la serie número 12 del calendario. Pese a las casi 50 carreras anotadas, 70 imparables y 17 cuadrangulares conseguidos por la ofensiva la semana pasada, el pulpen bélico no pudo estar a la altura y terminó por entregar en par de ocasiones juegos que parecían asegurados. Orlando Piña fue el guerrero que más lució con el madero al irse para la calle en tres ocasiones en los pasados seis días, en tanto que Moisés Sierra, Osvaldo Arcia, Samar Leiva, Diego Goris y Alex González inscribieron sus nombres en el libro de récords de la liga mexicana, pues el domingo se combinaron con la ofensiva hidrocálida para emparejar la marca de más cuadrangulares conectados en un solo juego con 13. En el correo del calendario las lesiones aparecieron metiendo en complicaciones sobre todo al pulpen, por lo que la apuesta de los guerreros estará basada en lo que Sid Monge pueda hacer. El trabajo monticular tiene que ser casi perfecto, porque esta es una temporada en la que los bateadores más candentes superan los 400 de porcentaje, mientras que la efectividad en cuanto a picheo por equipo está arriba del 4.2. La Franklin está volando alegremente y provocando verdaderos dolores de cabeza. A partir de este martes las emociones vuelven a Oaxaca. Los guerreros tratarán de dar alcance a diablos y pericos en lo alto del standing de la zona sur y con el apoyo de su afición imponerse a unos leones que llegan al Vasconcelos luego de una auténtica sacudida en su roster. Sin embargo, ya son cuarto y aunque la distancia con el líder es de siete juegos, los yucatecos son desde hace varios años un rival a vencer. La nota verdaderamente lamentable por parte de los felinos la dio hace unos días su director, quien aseguró que la gente no va al estadio por culpa de los comentaristas. Ojalá exista más mesura y la relación respetuosa se dé de manera transversal, porque el espectáculo no debe estar en las declaraciones, sino en el diamante de juego. Yo soy Lupita Ojeda para El Imparcial de Oaxaca.